Hola con todos hermanos, en esta oportunidad me ha tocado realizar el devocional del día de hoy que es Hechos 28, nos citamos en esa cita bíblica por favor y nos dice, Pablo en la isla de Malta Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con una poca humanidad porque encendiendo fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo de calor se le prendió en la mano cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar la justicia no deja vivir pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció ellos estaban esperando que el se hinchase o que hayas muerto de repente mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un dios en aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le cerró hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sedados los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias Pablo llega a Roma pasado tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla la cual tenía por enseña Castor y Polús y llegados a Siracusa estuvimos allí tres días de allí costeando alrededor llegamos a Regio y otro día después soplando el viento sur llegamos al segundo día a Puteoli donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma de donde huyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento cuando llegamos a Roma el centurión entregó los presos al prefecto militar pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase Pablo predica en Roma aconteció de tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo yo, varones, hermanos no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres he sido entregado de preso desde Jerusalén en manos de los romanos los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte pero poniéndose los judíos me vi obligado a apelar a César no porque tenga de qué acusar a mi nación así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena entonces ellos le dijeron nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti pero querríamos oír de ti lo que piensas porque esta secta nos es notorio que en todas partes se hable contra ella y habiéndole señalado un día vinieron a él muchos a la posada a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde persuadiéndolos acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas y algunos asentían a lo que se decía pero otros no creían y como estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiéndeme de corazón y se conviertan y yo los sane sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán y cuando hubo dicho esto los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento lo que nos quiere decir esta lectura bíblica es que hay muchas personas que se dedican al transporte de mercancía como bien sabemos y que incluso esas personas son especialistas y esa ya es su forma de vivir y aquí Pablo también se había convertido en un transportista pero lo que él transportaba era vida o sea era vida eterna a través del Evangelio de Jesucristo todo aquel que ha tenido que transportar algo ha pasado por diversas necesidades diversos obstáculos o sea no ha sido fácil llegar a transportar tal cosa y esto siempre tiene un propósito una persona por ejemplo que viaja para llevar algo a alguien este necesita o bueno se convierte en una persona de bendición ya que a pesar de pasar por obstáculos lleva con seguridad esta cosa a la persona y es por eso hermanos que debemos aprender de esta lectura bíblica a ser personas de bendiciones a pesar de tener obstáculos o sea enseñar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a otras personas a pesar de que se nos presente algo o pensamos de que no va a ser posible enseñarle a la persona acerca de su palabra bueno hermanos gracias ese ha sido el devocional de hoy espero que les haya gustado un saludo Gracias.